¡Hola a todos! Aquí estamos en una nueva partida en live del Middall of Honor Warfighter y bueno, estamos aquí defendiendo en misión de combate, vamos a ir con el compañero y estoy con mi queridísima TAC50 y un tío... ¡Hostia! ¡Qué buena forma de empezar la partida! ¡Llegar y besarle, santo! ¿Quién me está escribiendo por Steam? Vale, Astur, no puedo atenderte, lo siento ahora mismo vamos a ver que por ahí vienen, por ahí vienen muchas veces los enemigos, este es un buen sitio para cubrir, para defender la zona con Sniper ¡Ahí está! Muy bien, vaya... Cholazo se comió ese y este que se escapa por el muro no se va a escapar no te vas a escapar, por abajo te voy a ver... ¡Ahí está! ¿What? ¿What? ¡Me ha matado mi propia mina de proximidad! ¡Manda cojones! También es mala suerte, creo que tiró una granada o no sé... o no sé qué cojones, bueno... aquí siempre está bien poner una mina porque si se os cuelan por debajo se la van a comer de lleno y siguen ahí, ¿eh? ¡Siguen ahí! ¡Vamos allá, hombre! ¡Salid ahí! ¡Y siguen! Bueno, este sitio, como estaba diciendo, es muy, muy, muy bueno para cubrir con Sniper ya que la zona de la derecha, pues, es más de combate cercano ¡Joder! Se me ha escapado ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! Tú no te escapas, querido y vale, se mató mi compi ¡Hostia! ¿Cómo que no le di? ¡Venga! ¡Hostia! ¡Qué fallo en esto! ¡Joder! Vale, esa ya fue un mal tiro pero los otros dos le tenía que haber dado, no me jodas Como estaba diciendo, esta zona es bastante buena y repito, esto no es campear porque a lo mejor a alguno le parece campear pero estoy defendiendo una zona que tengo justo a mi derecha y esto, pues, no es un mapa precisamente muy grande los de mi de los fornos ¡Joder, boli, fallar! ¿Pero qué es esto? ¡Venga! Aún me va a matar, ¿eh? Aún me va a matar ¿Lo estoy viendo cómo me va a matar? ¡Venga! 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 ¡Venga, hombre! ¡Mierda! ¡Coño! Hay un tío debajo Tengo un tío debajo Tengo un tío debajo Tengo un tío debajo ¿Dónde estás, ratita? ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Otra vez me mata mi propia mina de proximidad! ¡Venga, hombre! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Y ahora por qué? ¿Y ahora por qué? No vi ninguna granada ni nada Bueno ¿Le habrá disparado el otro? No sé, no sé, no sé, no sé Bueno, este tío ya se han... Sí, se ha desancolado Lo estoy viendo, lo estoy viendo Se han colado ya de lleno A ver Y encima... Ahí está Bueno, uno menos Y encima han llamado un Black Hawk, creo Ahí está el otro ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Rico rico con un fundamento, chaval! ¡Cómeto una bala del calibre 50! Vamos por el... Por el artillero del Black Hawk Venga, venga ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás, querido! Ahí está Vamos a tirar un poquito más lejos La mina de proximidad No quiero saber nada de ella Ahí está Y vamos a volver a esperar que salga Ya verás Qué sorpresa le vamos a dar Sale, sale ¡Ahí estás! ¡No, compañero! No te pongas delante Que le di... ¡Mierda! Que le di hitmarker, joder Por ponerte tú delante, compañero No me hagas eso, tío Por culpa tuya me mataron ¡Ay, ay, 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 ay! Es muy fácil matar al artillero con sniper Bastante más difícil es matarlo con otro tipo de armas, ¿no? Pero bueno Ya vamos a ver que lo podemos volver a matar A ver, a ver... ¡Uf! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Ya no está Ya se lo han cargado Otra minita y rica, rica A ver... Vale, ya se pira el blajo Vale Mira, 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 mira Ahí está Me encanta, me encanta El sonido del TAC-50 Vale, vienen por debajo, vienen por debajo Espera Espera un momento No ¡Puede ser! No puede ser No puede ser, no puede ser Toma, 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 toma Vale Pero... ¿Cómo estaba ese tío ahí? ¿Cómo estaba ese tío ahí? Joder Tenía la... ¡Eh! ¡Mierda! Estaba sin... Recargar ¡No, no, 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 no! La tengo... La tengo negra con los explosivos hoy, eh La tengo negra, eh Joder 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 Bueno, pues otra vez Volvemos para ahí Volvemos para ahí Volvemos para ahí Seguro que ya se han vuelto a colar No hay ningún compañero allí Si ya están disparando, mira ¡Uno por abajo! Venga Abajo, abajo, abajo Mira Otro arriba, creo Que está disparando el compi A ver Arrimad ¡Hostia! ¡Qué pepinazo se comió ese! Venga Vuelve a arrimar aquí la carita Ahí está Venga Tiene muy mala precisión aquí en este... ¡Ah! No me deje encima tirar la... El Switchblade Me deja tirarlos de aquí A ver, a ver, a ver A ver si lo puedo matar Vale Vaya mierda Puntería Aguanta la respiración Aguanta Aguanta Tranquilame Joder Estoy viendo que lo apunto por encima del barril ese Y que paga la bala en el barril O sea, no me lo explico No me lo explico Bueno Pues me voy para aquí Todo tranquilito Y desde aquí sí que voy a tirar el Switchblade Ahí Venga Ahora os lo voy a comer Ahí, mira Ahí hay dos Ahí hay dos Ahí hay dos ¿Cuántos? Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno Mierda Yo quería haberme llevado los dos Y bueno, esta zona de aquí está un poco descubierta Vamos a tirar por aquí una mina Vamos, 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 vamos Vamos a traer mi posición aquí A ver, a ver, a ver Ya pasó un compi Debo estar libre Vale, están ahí por el medio Vale Están detrás del coche Vale Volvemos a nuestra posición natural Ahí, ahí estás Venga Otro menos ¿Cómo reparte el TAC-50? ¿Cómo reparte el TAC-50? Pegó unos petardazos Que... ¡Epa! Que están ahí Donde el coche Y creo que hay uno por... Ah, es un compañero, ¿no? Sí Es un compañero Bueno, lo que está en el coche Que se encargan los compañeros Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una flashback o... Yo qué sé Bueno A ver, a ver Arrimad Ahí, ahí, ahí están Ahí están ¡Ah! Mátalo, compañero Pero mátalo Joder, ¿cómo puedo... Es que... Tiene muy mala precisión Los snipers En este... Ahí estás Ahí estás Ahí estás Oh, y maté dos a la vez Maté uno con la mina de proximidad Esta, bueno, la mina Yo le llamo mina de proximidad No sé ni cómo se llama, la verdad Nunca me acuerdo los nombres De estas cosas en este juego Porque la verdad Juego poquísimo Venga ¿Dónde hay alguien? ¿Dónde hay alguien? Ahí está uno saliendo el respawn Ahí está uno saliendo el respawn No te escapas No te escapas Ahí estás, chavalote No te escapas Eh, eh, eh Me cago en mi puta vida Pero qué... Va, y fallo Pero qué haces ahí Esa lagartija Pero qué haces ahí Esa lagartija ahí Aquí hay otro, creo O sea, era arriba Vamos a tirar aquí el mortero Tíralo, tíralo, tíralo Cago, no me deja tirarlo allí Buah No me debe dejarlo tirar Porque es su respawn Ya allí donde estaba apuntando Y debe ser por eso Bueno, un buen método Para... Para evitar Que los matemos en el respawn Y la parte de la derecha La veo bastante vacía Vale, ya me lo robaron Ahí hay otro Bah Cómo reparte este sniper Cómo reparte Cómo reparte Me encanta, en serio Lo malo que le veo que tiene... Igual que en Battlefield 3 Hostia Eso era un sniper, eh Eso era un sniper Eh, le fallo un poco En el tema de la precisión A los snipers en este juego Tanto en Battlefield 3 A veces apuntas Y... Le das de lleno Y... Da igual Falla la bala Eso me... La verdad me... Me indigna bastante Me indigna bastante Bueno, pero aquí la verdad Lo tienen completamente descubierto Como venga alguien Eh... Les va a follar Yo solo tengo 6 balas A ver dónde está mi compi Que está... Por cierto, un... ¿Dónde estás? Ahí en el medio Y no te matan Venga ya, hombre Venga ya Venga ya Venga ya A ver Bueno, la partida ya la ven perdida Y ya... Y es que ya ni vienen, tío Ya ni vienen Ya ni vienen Lo suyo sería acercarme un poco más Porque... Mis compañeros ya están bastante Bastante Alante A ver qué veo yo por aquí A ver... Vale, están tirando humo Están tirando humo Están tirando humo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Quedé cerca Con el sniper estoy vendido Vámonos Vámonos Ahí Bueno, pues parece que nos animan a venir A ver si viene alguien por ahí Que la verdad Es que lo tienen completamente descubierto Por esa zona de ahí Yo no sé cómo no pasa nadie por ahí La verdad Pero bueno A ver compañero Dame munición Anda Ahí A ver, a ver Mire, mire Hostia Cuando antes lo digo Antes vienen Vale Solo ha cargado Mi compi, creo Bueno, se ha cargado de otro Pensé que se había cargado ese No, se ha cargado de otro Creía haber visto un punto rojo Venga, hombre Que joder No veo a nadie Uf, ya acabó la partida Pues no estuvo nada Mira La mejor escuadra Y yo de primero Estuvo bastante, bastante bien la partida Bueno, no estuvo mal No estuvo mal No estuvo mal No estuvo mal Nada mal para usar el sniper Y bueno Espero que os haya gustado Siento si a alguno le parece un poco aburrido Pero ya sabéis que en misión de combate En el Middle of the Warfighter Pues no toco otra que esta Y más Sobre todo los enemigos Pues no dan pasado Te quedas en esa base Y punto No hay que hacerle Like y favoritos si os ha gustado Like y favoritos si queréis más Mídalo Fonor Y nos vemos en un próximo vídeo Chavales Venga, hasta la próxima